Dejaron todo en la cancha, creo que jugaron con el corazón por delante y como dijimos desde el principio, el objetivo era que los guatemaltecos se sean orgullosos de su selección y creo que si ustedes como guatemaltecos se sienten bien representados, creo que hemos cumplido con el objetivo primario. Profe, incluso en ese último partido contra Jamaica, se deja buenas sensaciones contra jugadores que juegan en la Premier League y por ahí se podía hacer un poco más en cuanto al rendimiento del equipo, se podía hacer más. Sí, esa sensación nos quedó, es verdad, Jamaica tiene 11 jugadores que juegan en Inglaterra, sabíamos lo difícil que iba a ser el partido, creo que jugamos un extraordinario primer tiempo, tuvimos un 58% de posición del balón y eso contra un equipo como Jamaica creo que representa mucho, nos dice mucho. Después del gol nos descontrolamos y ya no tuvimos esa posesión, creo que el equipo entra en una ansiedad, en precipitación por querer empatar y entonces es la sensación que nos queda, que pudimos haber hecho algo más en ese segundo tiempo. Profe, queda poco tiempo porque ya en dos meses prácticamente a esta hora ya hemos terminado el partido contra Panamá. ¿Qué se viene para estos dos meses? Agosto muy apretado para la gente de comunicaciones también porque tienen participación internacional, ¿cuál sería su agenda de aquí al 7 al 10 de septiembre? Hasta ahorita no hay nada, si surge algún partido de preparación será bienvenido, trataremos de no perjudicar a los equipos a los que van a jugar torneos importantes y si no pues hasta la fecha FIFA de septiembre tendremos que ver qué es lo que va saliendo en el camino. Profe, ¿qué tanto puede cambiar una nómina de aquí a septiembre? Muy poco, la base de la selección está y estos jugadores que fueron ahora a la Copa Oro creo que demostraron que son jugadores de selección nacional. Profe, ¿cómo se maneja un plantel, un camerino en donde hay jugadores nuevos para poder tener esa buena adaptación como lo pudimos ver? Con comunicación, pero realmente no es muy complicado, son jugadores muy comprometidos, son jugadores con una muy buena unión y que comprenden lo que es defender una cazaca nacional. ¿Contento con el rendimiento del equipo, Profe? En general sí, muy contento con la disposición de los jugadores, la entrega, jugamos ocho partidos, fueron muchos viajes, muchos aviones, aeropuertos, hoteles, comidas de hotel que aburren, pero los jugadores siempre con una gran disposición, con una gran unión, tanto en entrenamientos, entrega en partidos, eso hace mucho más llevadero todo. Y lo más importante fue el apoyo que nos dio la gente, la manera en que cantaron del himno nacional en los cuatro estadios de la Copa de Oro realmente fue sensacional y nos hacía vibrar, aun a los que no somos guatemaltecos, creo que todos lo vimos, la calidad que tiene, además, con una entrega total y se adaptó muy bien a los compañeros, tanto dentro como fuera del campo. ¿Cómo te sientes después de esta actuación en la Copa Oro? Bueno, contento, creo que marcamos que vamos en el camino correcto, que es lo que queríamos, lo decíamos mucho al principio, que queríamos que se viera una Guatemala distinta, una Guatemala que proponía, una Guatemala que tuviera idea de juego, creo que se logró, la mayoría del torneo, casi todos los partidos se logró, así que contento, emocionado, al final, obvio, uno quiere seguir la siguiente fase, pero te das cuenta que contra equipos que tienen jugadores jugando en Premier League, ya estamos a un paso, estamos a nada de ellos, y es de seguir confiando en el proceso, seguir haciendo las cosas bien, seguir invirtiendo en la infraestructura, que sigue ayudando, se nota la diferencia del equipo, cómo agarra confianza en buenos campos, y que nos queda un camino lindo por recorrer, donde necesitamos el apoyo de todos para llegar, ¿no? Tico, has estado en los últimos procesos con selección nacional, no solo con el profe Tena, sino con los anteriores, ¿y qué crees tú que es lo que ha cambiado? Porque la mentalidad del jugador se ve distinta, no solo el tema de cómo juegan, que se ven muy bien, pero la mentalidad se les ve distinta, ¿qué crees que es lo que ha venido a cambiar o revolucionar todo? Mira, yo soy feliz creyente que cada entrenador con los que yo he vivido en selección nacional han dejado su granito de arena, lo que yo creo que se ha plantado en este proceso, es tener confianza, es tener confianza en uno mismo, en saber que las cosas pueden salir, que tenemos el potencial de llegar ahí, que con una idea clara de juego se puede lograr el objetivo, y eso es lo que se está demostrando. Nico, ¿con qué atajada te quedas de todas las que tuviste un poco ahora? O sea, ya no personal, yo sé que lo grupal, ¿te importa? Sé que ustedes dicen no, lo grupal, pero a mí me parece que uno puede ver, ah, qué buena atajada, el penal. Que obvio te queda el penal, es lo que significa, lo que significaba, que era seguir la siguiente ronda, dedicar primeros, obvio me quedo con esa, pero también me quedo mucho con la primera, con la de contra Cuba, creo que sin eso no se hubiera dado todo lo demás, pero repito, esto creo que fue un torneo excepcional el grupo entero, obvio hubo jugadores que destacaron por momentos, pero creo que el grupo en sí fue el que destacó la mayoría del tiempo. Nico, ahora se viene la Liga de Naciones, donde pueden competir por clasificar a una Copa América, una vitrina que podría ser muy importante para el fútbol guatemalteco, como para ustedes los futbolistas, ¿cómo ves de cara a esta competición? Contento, gracias al fútbol, te da revancha rapidito, en menos de dos meses ya estamos pensando en eso, ya estamos pensando en eso, ya estamos viendo qué se necesita, tenemos un grupo sumamente complicado, como sabemos a Guatemala nunca le queda fácil, dos juegos contra Panamá, que sabemos que Panamá está haciendo muy bien las cosas, pero jugamos en casa el primer partido, jugamos en casa contra el Salvador, tenemos que ganar, tenemos que hacer las cosas bien, y tenemos que salir al campo y demostrar lo que hicimos, esto no puede acabar aquí, esto tiene que seguir mejorando. Claro Nico, ahora vas a fichar con un nuevo equipo, una nueva aventura, ¿cómo ves este cambio de equipo, a pasar una liga como la de Israel, ¿qué sabes cómo se dio esto? Emocionado por lo que viene, no te puedo decir más que eso, no he ido, solo estamos en comunicación ahorita, en estos días ya estará viajando, y se verá cómo es el rollo, estoy integrado, logre hablar con Matan también del tema, pero hasta no estar ahí, uno no sabe lo que esperaba. Bueno, la verdad con una sensación agridulce, porque buscábamos más, nadie desde el grupo quería regresar al país el día de hoy o mañana, y queríamos seguir avanzando en Copa Oro, lastimosamente perdimos contra Jamaica, un gran rival, 1 a 0, y fue un partido donde merecimos más también, pero bueno, así es el fútbol, lo bonito es que dejamos una buena impresión, y que nosotros mismos también nos sentimos bien del trabajo que se está haciendo. Vaya dupla importante la que terminan haciendo con Samayoa, entendiéndose bien, llegando puntuales, y esto pues es beneficioso también, porque hay que luchar por un puesto, y ustedes lo terminaron ganando, José Carlos. Sí, es parte de lo que también se maneja en selección, hay una competencia interna muy buena, sana, y eso hace que tu nivel futbolístico también sea alto, creo que en general la selección demostró un nivel muy alto, un nivel competitivo alto, le competimos a selecciones de muy alto nivel, que tienen jugadores en ligas top en el mundo, y eso demuestra que nosotros también estamos para competir en cualquier selección. ¿Tus sensaciones de poder ser capitán en la selección nacional, en un torneo tan importante como es la Copa Oro? Ya lo has hecho en comunicaciones, en Antigua, y ahora portar el gafete con selección nacional, ¿tu sensación? Bueno, es un orgullo, la verdad, el representar al país como seleccionado ya lo es, y como capitán lo es aún más, pero bueno, no eso me quita mucho énfasis en lo que es el grupo, creo que hay diferentes liderazgos en el grupo, y eso es importante, te hacen las cosas más fáciles, entonces eso es importante también, pero obviamente orgulloso de representar al país, y orgulloso de poder ser capitán de la selección. José, lo importante también de hacer fútbol, de jugar los partidos, para poder tener esa base más sólida, y que cada jugador, sobre todo vos en la capitania, que veas cómo se proyecta en el momento de enfrentarlos, ¿no? Sí, importante, tuvimos cuatro amistados importantes antes de Copa Oro, y fueron contra rivales muy importantes, y de muy alto nivel, y eso hizo que también llegáramos a un nivel alto, ¿verdad? Ahora en lo que viene, Pinto, Liga de Naciones contra rivales importantes, y buscar esa clasificación a una Copa América, que podría ser una vitrina importante para todos ustedes. Sí, desde ya, desde el día de ayer, que terminó el partido, el enfoque ya estaba en Liga de Naciones, Salvador, Panamá, y Trinidad y Tobago, y buscar ese pase, la siguiente ronda, buscar esa clasificación a Copa América, que va a ser importante, y obviamente que lo vamos a tener como grupo, muy enfocado en ese objetivo, ¿verdad? José Carlos, uno veía a Aaron, a Mendes Line, a Rubio, como que hubieran entrenado todo el tiempo con ustedes, o sea, se veía una familia, ¿cómo fue el proceso de ustedes para arroparlos, para hacerlos sentir cómodos, y que dentro de la cancha se viera reflejado esto también, sin duda alguna, fue importante y fundamental para el desempeño de la selección nacional en Copa Oro? Sí, importante que, más allá de buenos jugadores, es un grupo de muy buenas personas, que siempre nos importa el grupo, no hay egos, no hay envidia, no hay mala vibra, ni mala leche, como le decimos nosotros en el fútbol, sino que nos deseamos lo mejor, y son gente que nos ha venido a aportar, son gente que juegan en muy buenos equipos, de mucha calidad, y es lo bueno de este grupo, que el que llega se siente arropado, se siente como uno más, no le cuesta, y ellos también lo agradecen, que el grupo los arropa de una buena manera, y eso es porque también estamos conformados de buenas personas, que quieren lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestra selección, y obviamente para nuestro fútbol, ¿no? Usted se lo decía a Nico, este semestre muy cargado para ustedes, como jugadores de comunicaciones, incluyendo Copa Centroamericana, allá en agosto, y lo que mencionaba también, en septiembre, Liga de Naciones, también con selección, Sí, se vienen partidos, una serie de partidos importantes, terminó el campeonato, y nosotros seguimos con selección, fue también una serie de partidos importantes, y bueno, al final en nuestra profesión, es lo que nosotros quisimos, y amamos hacer, entonces hay que prepararnos de una buena manera, para estar en óptimas condiciones, y bueno, no, no, no,